Dice, buenas tardes, ya es de más plática que noticias, deberían cambiar a los conductores, ya no dan noticias como las daban antes Rudy y Mauricio, ya están muy choteados. Tiene toda la razón, voy a cambiar, yo me despido. Ay, ya nos vamos porque como no nos quieren, estamos muy choteados, a ver, hay que irles a la luz. Ay, ya nos vamos.